Nuestro proyecto apunta a promover la percepción de las tecnologías digitales como una herramienta del cambio. La solicitud de materiales que reserva esta sala multimedia, laboratorio, esta sala de uso múltiple, se hacía a través de un cuaderno en el cual estaba la sala de procesos. El sistema del cuaderno generaba entonces grandes dificultades en la reserva, por superposición de horario, por acceso limitado a las horas de clase, etc. Consideramos que sería necesario cambiar el cuaderno de reservas por una aplicación web. Sería de fácil acceso por parte de los docentes a la hora de reservar y a su vez evitaría la superposición de solicitudes, brindaría más información de los materiales y los horarios disponibles. Esta idea la plateamos al cuerpo docente y aplicamos un sondeo para evaluar su viabilidad, ya que depende del manejo que ellos tengan de los recursos informáticos. Una vez realizado el sondeo, comenzamos a trabajar en la aplicación web. Nos repartimos las tareas, armamos un calendario, a través de presentar los avances, realizar modificaciones y desarrollar los datos. Finalizando este proceso, realizamos una prueba del programa, pidiéndole a algunos compañeros que accedieran a la página e hicieran reservas a modo de prueba, a partir de las cuales hicieron modificaciones que creímos necesarias para poner a punto el producto.